¿Por qué nació Godzilla? ¿Fue para plasmar el miedo a la bomba de hidrógeno? ¿Fue para mostrar una victoria del pueblo japonés ante la destrucción? ¿Una reflexión para el mundo para evitar nuestra propia extinción? Todos pueden ser respuestas válidas, aunque en el pasar de los años, el país nipón iba cerrando sus heridas del evento y su monstruo más popular lo hizo a la par de ellos, cambiando su terrorífico origen y aligerando su tono, evolucionando de destruir ciudades a enfrentar a múltiples monstruos con criaturas que representaban la contaminación, peligros espaciales o hasta ser un icono para los niños. Godzilla como personaje ha ofrecido diversos puntos de vista de los autores sobre diversos temas, pero entre tantas películas solo podría destacar cuatro que ejemplifican de manera perfecta el miedo. El miedo en las películas de Godzilla es bastante curioso. Si bien la amenaza del Kaiju sería el pensamiento más obvio para generar miedo, usualmente va más allá de eso. En Godzilla Minus One y Godzilla 1984, el terror se resguarda en su propio contexto. En el primer caso, un hombre al perderlo todo por la bomba atómica, logra formar un nuevo hogar, con un nuevo trabajo, nuevos amigos y una nueva familia. Sin embargo, la llegada de Godzilla es un recuerdo constante de lo que perdió y puede llegar a perder, afrontando sus miedos generados en la guerra y los miedos que genera una posible pérdida en el futuro. En Godzilla 1984, hay un miedo constante por la presencia del monstruo. Esto debido a que en plena Guerra Fría, su sola existencia puede provocar que ya sea Estados Unidos o la Unión Soviética realizan alguna acción en terreno japonés, significando el inicio de una nueva guerra. La película original de 1954 se va por un terror más clásico, en donde el monstruo es el verdadero eje del misterio. Sin embargo, gran parte de la razón por la que la película funciona es ver el drama y horror humano que enfrentan las personas ante una amenaza que parece imposible de vencer, siendo esta la primera pista para responder a la pregunta, ¿por qué nació Godzilla? Pero para ver la imagen al completo, hay que preguntarnos antes, ¿qué es lo aterrador de Godzilla? Cuya respuesta no hallaremos en el monstruo. Es más, ni siquiera la forma del mismo es importante, sino lo que representa. Godzilla es esa fuerza de la naturaleza que nos recuerda a nuestra debilidad como especie. Es el miedo a sufrir impotencia por no poder hacer nada. Es la sensación de inutilidad. Es el miedo de que a pesar de ser la especie dominante del planeta, seamos tan insignificantes. Si bien estas tres películas son excelentes a la hora de abordar diversos temas, si hablamos de miedo, la que lo logra con creces es Shin Godzilla. Shin Godzilla es una película muy peculiar, en donde nos presentan al Kaiju de una forma diferente, difiriendo de sus otras encarnaciones al ser una criatura que logra adaptarse y evolucionar constantemente, transformándose de una criatura marina hasta tener la habilidad de caminar en tierra. No obstante, esta evolución no se presenta de forma natural. No toma miles de años en ser concebida, sino días. A diferencia de las anteriores películas mencionadas, la totalidad de Shin Godzilla se basa en el monstruo. No en verlo, sino en primero saber qué es la criatura y luego cómo derrotarla. Son dos horas de metraje en la que presenciamos cómo el pueblo japonés intenta una y otra y otra vez acabar con él, pareciendo sus esfuerzos inútiles. Los factores de su fracaso vienen por varias partes. Por un lado, la incompetencia de los altos cargos al enfrentar esta amenaza hace que en un primer momento no se haya podido detener a la criatura en su estado más débil, reflejando cómo la humanidad, a pesar de su inteligencia, a veces es opacada por su misma incompetencia o incapacidad para actuar, y nos hace reflexionar en las personas torpes en el poder en cuyas vidas dejamos a sus manos. Por otro lado, la inutilidad armamentística que ya es característica en todos los films de Godzilla añade una capa extra a la hora de mostrar cómo incluso nuestras armas de destrucción masiva son inútiles, eficaces para matarnos entre nosotros, pero al parecer no para defendernos. Y finalmente está el propio monstruo, una criatura que con cada aparición nos hace ver más insignificantes como especie. Una fuerza imparable que muestra habilidades que van más allá de nuestro entender. El conjunto de estos tres elementos refleja algo muy valioso, el poder que no está en nuestro alcance. Los políticos son los que deciden lo que hagamos en el caso de emergencia, son ellos quienes usan las armas y defendernos del monstruo es inútil. Solo somos seres diminutos e inservibles ante la presencia de algo más fuerte y poderoso, algo que nos recuerda lo pequeños y débiles que podemos llegar a ser. Para ejemplificar mis puntos, voy a analizar secuencias de la película donde mezcla estos elementos, dándonos esa sensación de impotencia. La primera secuencia que quiero abordar es sobre el primer ataque de Godzilla a la ciudad. Podemos ver que iniciamos en un plano perfectamente simétrico, una habitación decorada elegantemente y una sensación de profesionalismo. Sin embargo, este elemento es meramente estético, una fachada que nos hace ver cómo es la política en exterior, que pareciera impoluta. Pero una vez reproducimos la escena, esta nos habla de unos científicos que dan su opinión con respecto a unas imágenes del monstruo. Los dos primeros no aportan absolutamente nada, más allá de hipótesis de lo que podría ser la criatura. Pero el tercero prácticamente dice que no dará conjeturas de qué puede ser dicho monstruo, porque podría perder su licencia como biólogo, dándole más importancia a su título que del peligro que puede suponer para la población. Es aquí cuando esa composición inicial sigue vigente, pero es una fachada para revelarnos no solo la incompetencia por parte de la burocracia, y su cinismo, porque el último niega participar por su propio beneficio. Pasamos a otras escenas en oficinas y lugares limpios, con gente trajeada y de repente, dentro del corazón de la ciudad, ocurre la destrucción. En lo que hablaban de cosas que no llegaban a nada, Godzilla ha arribado a la ciudad. En ese mismo momento, el primer ministro estaba anunciando por televisión que es imposible que dicho monstruo pueda acercarse a la costa, por lo que la primera reacción del político no es preocuparse por la población al ver que sus palabras eran equivocadas, sino que preocuparse por haber quedado como un mentiroso, nuevamente reflejando el cinismo del gobierno. ¿Qué hago ahora? Acabo de quedar como mentiroso en la televisión. Se lo dije. Por algo le rogamos que diera información verificada. Usted se arriesgó. Lo hice para calmar a la gente. Entre que esto pasa se va mezclando escenas de la población siendo azotada por Godzilla y más elementos burocráticos, y de fondo podemos escuchar Persecución de las Masas, una tonada que refleja el terror de la población en forma de rezo hacia Dios para que nos salve. Persecución de las Masas. Las sagradas bendiciones cuentan para nada. Oh Dios, préndanos tu protección. Que no se culpe a los inocentes que han rezado. Si tu alabanza es todo lo que tenemos, no nos dejes estar sin ti. Este pequeño fragmento es todo lo que se dice dentro de esta canción. Un reflejo de las personas clamando piedad por sus vidas, ante lo que parece ser una criatura de la furia de Dios. Sin embargo, mientras gran parte de la instrumental va a las escenas burocráticas, en su mayoría cuando se canta y oímos la letra, podemos ver que son escenas de la gente evacuando o huyendo, representando como, mientras la orquesta de destrucción arrasa con todo, los políticos hablan y hablan y hablan. Pero al escuchar los lamentos de los inocentes, pidiendo clemencia, pareciera que nadie pueda oír sus gritos. Acabo de quedar como mentiroso en la televisión. La reunión del consejo de ministros se levanta. Puedes llegar a Tokio en tres horas a ese ritmo sin problemas. No es momento de criticar al sistema. La criatura se dirige en este momento hacia Shinagawa. Señores de tráfico están fuera de servicio. Esta secuencia es apoyada en una breve escena hablando acerca de artículos de la constitución que hablan sobre liberar al ejército en zonas pobladas. Literalmente nos tiran a la cara toda la información de esos artículos, con letras negras y difíciles de leer, porque no están puestas por eso. Solo es muestra de que todo lo que discuten son palabras largas y vacías. Comiten la salvación de la población en ese momento. La primera semilla del terror se genera cuando algo que se escapa de nuestras manos no solo es imposible lidiar con ella, sino que tampoco podemos confiar en aquellos a quienes les dejamos a cargo nuestra vida. Para perder algo, primero debes obtenerlo. Para perder la esperanza, debe significar que en algún momento la hubo. En el segundo ataque de Godzilla, este reaparece en su forma más conocida de esta película. Nuevamente se reiteran varios planos del anterior ataque, con la cámara al nivel del suelo para empatizar más con los humanos y su mirada hacia el monstruo, que en este momento es más grande que en su primera aparición. Sin embargo, aquí tanto el ejército, el primer ministro y todos los políticos involucrados deciden actuar rápido, aprendiendo de su lección anterior, y así lo hacen. A diferencia de persecución de las masas, ahora oímos con un ritmo mucho más rápido que nos enfoca en los militares, dispuestos a atacar a Godzilla e incluyendo planos donde él se ve diminuto en comparación con la ciudad, restando la importancia a su figura. Sin chistar, el ataque es inminente. Los tanques disparan, los políticos observan, los aviones liberan sus misiles. Este es el momento de que la humanidad brille. Por tantos años, armas utilizadas para destruirnos finalmente servirá para protegernos de una amenaza que invade el planeta. Pero a pesar de los máximos esfuerzos, entre el polvo emerge Godzilla sin ninguna herida. La única opción que queda es escapar. Estados Unidos decide intervenir con sus propias armas ante el monstruo, lo que era una mañana con un sol que iluminaba toda la ciudad. Ahora la oscuridad de la noche se apodera de la escena. La gente huye con más temor que en un inicio, sin respetar al prójimo con tal de salvar su propia vida. Pero con el ataque de los americanos, parece que finalmente hirieron a Godzilla. Parece que hay un rayo de esperanza. Sin embargo, la criatura se alza y de su boca sale humo, que se transforma en fuego. Su espalda emite rayos que destruyen las armas de los Estados Unidos. Su aliento se vuelve atómico y destruye toda la ciudad. Hay una luz, sí, pero no es de esperanza. Es la luz que emite el fuego de una ciudad a punto de volverse cenizas. Es la luz que emana un monstruo furioso. Mientras Godzilla termina su ataque, logramos observar la sala vacía de los políticos, porque ahora ellos están en una zona segura, todos juntos, sin la pulcrosidad de antes, apretados e incómodos. Ante el ataque de este ser, ahora ya no hay escapatoria. Tanto los ricos como la gente de a pie están a merced de la destrucción. Mientras Godzilla ataca, suena el tema ¿Quién sabrá? Esta vez cantado por una sola mujer, acompañada de un coro. Si muero en este mundo, ¿Quién sabrá algo de mí? Estoy perdido. Nadie lo sabe. No hay rastro de mi anhelo. Tengo un vacío sin esperanza alguna, una pendiente descendiente en todo lo que veo. Aparecer el B2 número 1 fue derribado. Godzilla. Esta letra se ha interpretado como los sentimientos de Godzilla hacia su propia existencia. Y si bien no quiero desacreditar dicha afirmación, también soy partícipe de la idea de que esta canción tiene un doble significado, tanto para el monstruo como para la gente. Al inicio del segundo ataque, hay esperanza por vencer al monstruo. Se cree que podrá con él, pero al final no solo no pudieron dañarlo, sino que atacó contra nosotros, con todo su poder y furia, matando a varias personas, personas que nunca sabremos quiénes fueron, mientras los que sobreviven observan perdiendo toda esperanza. En la anterior secuencia, el pueblo sufría mientras los políticos hablaban. Aquí todos son partícipes de la masacre. Todos están perdidos. Todos carecen de esperanza. Un gobierno incompetente, armas incapaces y un monstruo que arrasa con todos. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos continuar? Somos seres insignificantes, rogando por la ayuda de Dios. Tenemos tanto miedo que hasta nuestra propia existencia se convierte en polvo en unos segundos. El gran miedo de Shin Godzilla es la impotencia, la inutilidad, la desesperanza. Sí, hay miedo por aquello que no podemos controlar. Hay miedo de nuestra sed de destrucción, y ese miedo se manifiesta en este monstruo, Godzilla. Sin embargo, en ninguna de las películas que mencioné, la humanidad pierde. Al contrario, terminamos venciendo al monstruo, creando armas más poderosas para luchar en contra, usando la ciencia de nuestro lado o con ayuda de la naturaleza. Godzilla nació para que el miedo por aquello con lo que no podamos luchar, aquello que se interponga en nuestro camino, por más aterrador, gigante y destructivo que sea, es posible encontrar una forma de solucionarlo. Es la batalla del humano contra todo aquello que le parezca imposible. Godzilla es un monstruo nacido para dar el mensaje a todo ser humano que no hay que dejar de luchar. Es un ícono del terror, pero también de la esperanza. Por lo mismo Godzilla pasó a ser un héroe y por eso se le tiene tanta estima en el país del sol naciente. Porque así como ellos pudieron resurgir, fue con la misma actitud que los personajes alzaron la cabeza ante dicho monstruo. Al final, pese a que seamos pequeños y frágiles, no somos insignificantes. Somos una fuerza que en conjunto podemos hacer lo que queramos. Al final pasamos de la absoluta oscuridad a ver de nuevo un mañana. Otra vez sale el sol y entre los militares, científicos, las armas, los vehículos, utilizando todo lo que hay en su alcance para detener a la bestia, es por lo que ese rayo de esperanza volvió a salir. Producto de ello, ahora vemos a los personajes al frente de batalla, dando la cara para combatir. La música que suena en estos instantes es mucho más alegre y rítmica, sacada de la película Godzilla contra el monstruo cero, de las primeras en donde el Kaiju se comportaba más como un héroe. Su tonada, asemejándose a una marcha militar, da ánimos al espectador para que los protagonistas triunfen ante el mal. Y en lugar de traer desesperanza, al ver cómo los planes de ataque contra Godzilla salen mal, deciden seguir y no rendirse. Y en el apartado cinematográfico, ahora los planos son más aéreos, mostrando a Godzilla de una forma más diminuta. A diferencia de las anteriores dos veces donde estábamos al nivel del suelo, para temorizarnos con su tamaño. Pero estos planos sirven para ver a la bestia más pequeña y desmitificarla. Y es así, como con el uso de estrategias para que se agote su energía e inmovilizarlo, para llenarlo con una sustancia que lo congele, es como por fin terminan derrotando a Godzilla. Sí, en este plan destruyen edificios y líneas completas de metro, pero es un sacrificio de lo que se construyó en un pasado para poder forjar un nuevo futuro. Shin Godzilla es la película más aterradora de la franquicia. No por el diseño del monstruo, sino porque todo el film es una lucha de la humanidad contra esta bestia, que vamos perdiendo una y otra y otra vez, quitándonos la esperanza de ver la victoria, sintiéndonos inútiles. Pero al final, el no perder la esperanza en los momentos más críticos es lo que nos llevará a un nuevo futuro. Por eso, Shin Godzilla es el más aterrador de todos. Porque sin la esperanza, nadie sabe qué horror hubiéramos enfrentado más adelante. ¿Qué hubiera pasado si este Godzilla hubiera evolucionado un poco más? Shin Godzilla fue la manifestación de los tsunamis en 2011 ocurridos en Japón. Fue la manifestación de un poder incontrolable, como la naturaleza puede arrasar con nosotros en cualquier instante, pero también refleja nuestro poder como humanos, nuestra fuerza de voluntad, nuestra esperanza. Yo soy Crolo y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!